Se arma de valor maestro de telebachillerato y encara a la Secretaria de Educación para reclamarle la falta de prestaciones, desprecio y abandono en que permanecen, además de no ser tomados en cuenta para el festejo del Día del Maestro. Son cerca de 300 profesores, pues por ejemplo ahorita no tenemos participación para entrar aquí, o sea vayan, no nos invitan como tales. No son considerados como tal maestro. Sí, no son considerados y por ejemplo para el tema de las prestaciones o de los bonos, por ejemplo, nos dicen que a veces somos estatales y luego federales, entonces así nos tiran, pero sí están muy exigentes en cuanto a la planeación y todo eso, pero en cuanto a otras cosas, por ejemplo, que igual nos compete como personal trabajadora, pues no. El profesor Ulises Aguirre, de la Comunidad de Morecoy, en el municipio capitalino, dijo que las condiciones en que laboran son precarias debido a que en las aulas el equipo está obsoleto o en mal estado. Pues comenzamos ganando los docentes 13 mil y ahorita estamos ganando 9 mil 400 más o menos. ¿A la quincena? 4 mil 200 a la quincena, ya descontando ICR, algo así. ¿Y están en comunidades? Y además hay muchos que viajamos todos los días. Pues imagínate que son 120 pesos diarios aproximadamente. ¿Y en cuanto a infraestructura, también hay abandono? Hay abandono, no hay equipo de proyección, o sea, no hay equipo de proyectores, computadoras, muy limitado. Encargó a la secretaria de Educación en Quintana Rooana, Isabel Vázquez Jiménez, para cuestionarla sobre cuándo serán tomados en cuenta los maestros de telebachillerato. ¿Cuándo va a considerarse a los docentes del telebachillerato como tales porque no tienen bonos seccionales? Bueno, que hemos trabajado muy fuerte con los telebachilleratos para pagarles a tiempo para estar trabajando con ellos. O sea, por ejemplo, ¿no tienen participación aquí en los docentes del telebachillato para...? No, ellos son de subsistema independiente, pues vamos a festejar de manera suficiente. Vamos a festejar y a reconocer con los subsistema que son. Los bonos tampoco están considerados ni estatal ni federal. A veces hay temas que le dicen que los deliciosos federales, cuando vienen los bonos, los comparten a estatales, entonces nunca tienen participación en nada. Es un subsistema federalizado. Para Notivisión, Rosy Dorado.